¡Gracias! Y si quieres estar conmigo y hacer algo divertido, búscate. No te siento felicidad de la vida que te da, tú eres enamorada, pues no te da tu lugar. Yo te vería feliz, tú y tú te vería conmigo, pero por qué no es así. Nunca no te señales, cuando te regresas, cuando me sentí que eres importante. No sabes lo que quieres, lo que se pierde, pero no, 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 no. Nunca no deseé el arte, yo deseo que pueda voltea, no, 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 no. Que no entend jodad tú, conmigo jueves, tres italiano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!